Y hay cliente que cree que te puede... Es una violación mismo. Hay hombres que son brutos, que en el lado sexual contigo te hacen con mucha fuerza mismo. Y no tienen pena. Cállate porque tú estás pagado para estar aquí. Abre las pernas y cállate. Esto lo he escuchado muchas veces. El tratamiento es terrible. No son todos, pero hay una gran parte de hombres que son muy brutos. Muy brutos. Y es el riesgo que tenemos. Porque entramos en la habitación con una persona desconocida. Y normalmente el cliente ya viene drogado, ya viene alcoholizado. Viene con problemas. Viene para desahogar sus dolores. No viene para pasar un rato de placer. Viene porque tiene problemas esa persona. Y cuando llega un hombre drogado que vas a ir en la habitación. Y muchas de las veces te coge del cuello mismo. Que tú tienes que hacer. Y tú te ves en situación de vida o muerte. Prácticamente tú no sabes si tú vas a morir hoy. Y tú tienes que hacer. Y tú tienes que hacer. Viene para pasar un rato de placer. Gracias.